¿Dónde vamos compañeros? Ah, sí, perdón. Chelo se ha ido hasta esta tarde, hasta el lugar donde dentro de un instante va a tener lugar el espectáculo pirotécnico. Creo que está ahí preguntando a ver qué va a pasar, qué es eso de Ranset, vamos a ver momias, vienen los aficios, hay pirámides, hay camellos, vamos a verlo. Hola Alfredo, ¿qué tal? Bueno, pues ya te lo decía que me venía hasta el espigón de la térmica para ver esos preparativos del espectáculo piromusical que vamos a poder disfrutar esta noche en torno a las 12. Tenemos con nosotros a David Calderón de Pirotecnia Sánchez, él igual que el año pasado nos atiende gentilmente porque ya el año pasado también os encargasteis vosotros de ese espectáculo que pudimos disfrutar. Bueno, coméntanos este año qué es lo que vamos a ver ya dentro de nada. Dentro de nada, ¿no? Bueno, podemos preparar un espectáculo de una duración aproximada de 15 minutos, un espectáculo que consistirá en utilizar fuegos artificiales de forma sincronizada con la música. No puedo desvelar nada de la música puesto que es secreto, tendré que verlo. Y bueno, casi 4100 unidades pirotécnicas es lo que tenemos, casi 300 kilos de materia bruta de pirotecnia y bueno, yo creo que os gustará este año. Hombre, la verdad es que el año pasado ya lo disfrutamos, sobre todo al ver cómo se sincronizaban esos fuegos artificiales con la música, ¿no? Eso es algo que parece mágico. Pero bueno, este año sí que sabemos el título Ramsés, o sea que supongo que algo en torno a la civilización egipcia, ¿no? Algo parecido, sí. El nombre que le puso, el que ha creado el espectáculo, que es ya la tercera generación en pirotecnia Sánchez, es José Manuel Hijo y bueno, que ya es la tercera generación. Y es el que se ha encargado de diseñarlo, ponerle nombre y vamos a ver el resultado. Yo sé que lleváis muchísimos años precisamente en este mundo, ¿no? Con el tema de los espectáculos pirotécnicos en concreto. Pero esta idea de sincronizar la música y tal, no hace tanto, ¿verdad? No, el primer piro musical que se dispara fue en el año 1980, que lo dispara José Manuel Padre, en pirotecnia Sánchez. De hecho, actualmente tenemos registrado en el registro Patente y Marca, tenemos el tema del piro musical registrado. Y bueno, y se le ocurrió, pues con los conocimientos de música que tenía, él estudiaba guitarra y con los conocimientos informáticos que adquirió, comprándose uno de los primeros ordenadores personales que vino. Siempre las tecnologías. Exactamente. Y ya fue un visionario, ya vio, pues que quizá la vuelta de tuerca para hacer más espectaculares los castillos de fuego artificiales serían sin lugar a dudas acompañarlos de música de forma sincronizada. Bueno, y hemos hablado también de efectos, que esto no es solamente 300 kilos de pólvora y ya está. Cuando dices efectos, ¿qué quieres decir? ¿Qué vamos a poder ver? Pues... Bueno, y nos podemos acercar si nos lo enseñas. Exactamente. Pues si os parece bien, podemos ir mostrando. ¿Dónde tenemos efectos? Aquí. Aquí tenemos efectos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, lo que estamos viendo son uno de los tipos de artificios pirotécnicos que denominamos meteoros. Y cada tubo de los que estáis viendo lleva dentro varios efectos. En este caso, los que estáis viendo, pues llevan 10 efectos. Cada efecto lo llamamos... Cada cosita que vemos en el aire haciendo algo es un efecto. ¿Vale? Pues aquí lo que tenemos son los meteoros, baterías y efectos inmediatos imprescindibles para hacer un piro musical de forma completamente sincronizada, que son los tubitos negros. Antes me ha parecido oír la palabra láser. Eso, eso, explícamelo. ¿Es algo novedoso o es algo que solís utilizar? Bueno, Pirotenia Sánchez, somos cofundadores de la Asociación Nacional de Fabricantes de Láser y normalmente incluimos los efectos de láser en los espectáculos. Aquí concretamente, en el espigón de la térmica, lo que vamos a hacer esta noche es, aprovechando que hay brisa y habrá humo, ¿vale? Y el humo irá hacia el público, lo que vamos a hacer es proyectar en este humo los haces de luz láser. Entonces, convertiremos algo que sería un inconveniente, que es el humo, lo convertiremos en algo a favor del espectáculo, que lo hará mucho más espectacular. Bueno, hablamos de humo, pero no vamos a asustar a nadie. ¿Esto realmente entraña un riesgo? ¿Entraña algún peligro? No más que subir en bicicleta. Bicicleta es segura si no te caes, pues esto pasa igual. Bueno, esto mientras no pasa nada, es completamente seguro, las medidas de seguridad que se toman son muy, 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 muy serias y muy amplias. Y, bueno, almería, pues tenéis la suerte de tener el espigón de la térmica, o conocido también como el espigón de los gatos, ¿vale? Y eso lo convierte en uno de los sitios más seguros donde realizamos piromusicales. ¿Cuánto tiempo lleva hacer todos estos preparativos aquí en el espigón? Pues un día entero. Por la mañana se monta toda la parte pirotécnica y por la tarde sonorizamos todo el paseo marítimo. Bueno, pues nada, ya queda muy poquito para poder ver ese espectáculo, que por cierto, hoy lo vamos a dar en directo desde nuestro programa de feria, como una despedida, un broche de oro para nuestro programa especial. Bueno, pues Alfredo, todo preparado, cruza los dedos porque yo creo que va a ser todo un espectáculo. Muchas gracias. Seguro que sí. Gracias a vosotros. Gracias, Chelo. Y ahí, como tú dices, vamos a estar en directo. Vamos a estar en directo contando y viendo ese espectáculo piromusical. Como yo digo, el castillo de Focatimicia de toda la vida, que ahora se llama espectáculo piromusical. Pero es que va a ser todo un espectáculo.